Buenas tardes yo le digo hoy a la Radio Popular Buenas tardes yo le digo hoy a la Radio Popular Al encuentro de la Minga yo le he venido a invitar Al encuentro de la Minga yo le he venido a invitar Permiso pido señores voy a chayar la semilla Permiso pido señores voy a chayar la semilla Para sembrar esta tarde mañana todito el día Para sembrar esta tarde mañana todito el día Preparemos la semilla también llevemos los güey Preparemos la semilla también llevemos los güey Vámonos para el rastrojo y entre medio los claveles Vámonos para el rastrojo y entre medio los claveles A todos los esperamos para el 14 de noviembre A todos los esperamos para el 14 de noviembre Para sembrar nuestra papa comida el año que viene Para sembrar nuestra papa comida el año que viene Buenos días buenas tardes así saludé el coplero Buenos días buenas tardes así saludé el coplero Vámonos para el encuentro hoy en el pueblito hoy rodero Vámonos para el encuentro hoy en el pueblito hoy rodero Bueno también queríamos decirle que le invitamos a todos para hacer unos buenos contrapuntos Que vamos a hacer siempre los contrapuntos que eso no falta Así que por ahora que estamos acá vamos a hacer unas dos tres contrapuntos también Eso que lindo los más lindos son los contrapuntos Ya que estamos frente a frente no muestres tu cobardía Ya que estamos frente a frente no muestres tu cobardía Yo estoy sola o estoy solo y aprovechemos el día Yo estoy sola o estoy sola o estoy solo y aprovechemos el día Te doy un beso vidita sin ninguna condición Te doy un beso vidita sin ninguna condición Si te enamoras de mi será por tu decisión Si te enamoras de mi será por tu decisión Pa' tu padre pa' tu madre siempre fuiste el preferido Pa' tu padre y pa' tu madre siempre fuiste el preferido No me sirves en la cama mucho menos pa' marido No me sirves en la cama mucho menos pa' marido Me ha dicho que estoy viejito o mi cabeza es chulo, si Me ha dicho que estoy viejito o mi cabeza es chulo, si Me ha dicho que estoy viejito o mi cabeza es chulo, si Pregúntale a la vecina pa' la moro es chulo, si Pregúntale a la vecina pa' la moro es chulo, si Me ha despreciado negrito y te alejaste de mi Me ha despreciado negrito y te alejaste de mi Yo sé que vas a volver por algo que tengo aquí Yo sé que vas a volver por algo que tengo aquí Tírate a la basura como prendas sin valor Tírate a la basura como prendas sin valor Yo no voy a llorar por eso, yo ya tengo otra mejor Yo no voy a llorar por eso, yo ya tengo otra mejor Quisiera ser marcapaso pa' medir tu corazón Quisiera ser marcapaso pa' medir tu corazón Me has invitado a tu cama y no se ha parado tu pichón Me has invitado a tu cama y no se ha parado tu pichón Mi corazón es un niño, no sabe qué es lo que quiere Mi corazón es un niño, no sabe qué es lo que quiere Una caricia lo alienta y una ilusión lo sostiene Una caricia lo alienta y una ilusión lo sostiene Ya se ha muerto mi marido, mis ojos están llorando Ya se ha muerto mi marido, mis ojos están llorando Y preguntado por el otro, me han dicho no está llegando A ver, santo, vamos con brita Esta mosita del frente se lo ha muerto su marido Esta mosita del frente se lo ha muerto su marido Y por miedo del difunto se viene a dormir conmigo Y por miedo del difunto se viene a dormir conmigo ¡Eso, compadre! ¡A su salud! No sé qué tiene mosito, cada vez estás más celoso No sé qué tiene mosito, cada vez estás más celoso Si trabajar ya no quieres, cada vez estás más mañoso Si trabajar ya no quieres, cada vez estás más mañoso ¡Eso! ¡Vamos, santo! Sos una linda rosa, yo soy un triste clavel Sos una linda rosa, yo soy un triste clavel Vos estás vencida de edad, yo soy un niño de ayer Sos una vencida de edad, yo soy un niño de ayer Decime lo que quieras, todo te voy a soportar Te voy a llegar a mi casa y mi ropa vas a lavar Te voy a llevar a mi casa y mi ropa vas a lavar ¡Eso! No teme a ser que mosito, yo soy como la serpiente No teme a ser que muerde y se retira y nunca jamás se arrepiente Que muerde y se arrepiente Cuando te fuiste vidita, yo te había dicho cuidar Cuando te fuiste con otro novio, mira lo que te arruina Te fuiste con otro novio, mira lo que te arruina Caramba que sos jodido, dicen me quiero casar Caramba que sos jodido, dicen me quiero casar Lástima que estás viejito y no sé si vas a aguantar Lástima que estás viejito y no sé si vas a aguantar Me has dicho que ya estoy viejo, cuanto más viejo mejor Me has dicho que ya estoy viejo, cuanto más viejo mejor Se ha caído la cáscara, pero que del corazón Se ha caído la cáscara, pero que del corazón Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy a retirar Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy a retirar Mi corazón se lo dejo, repártanse sin pelear Mi corazón se lo dejo, repártanse sin pelear Pa' terminar de cantar, soy como el viento que soy Pa' terminar de cantar, soy como el viento que soy Me gusta pegar un grito y al finalizar mi cojo Me gusta pegar un grito y al finalizar mi cojo Muchísimas gracias a todos, los esperamos Saludos para toda la familia que nos están escuchando Muchas gracias a todos nuestros vecinos, amigos Serán bienvenidos, nuestras puertas de ronque Están siempre abiertas para todos los que nos visitan